Chivo, Chivo Holandia, Chivo City El momento de la chiveada, la gente apaga la radio No, arrancamos Arranco yo Ro, 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 Rodolfo Antoniotti Ay, pero que vaga, que es Los tiene Ay, es cierto, no, que vaga ¿Te gusta? Ro, 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 Ro ¿Y en las manos por qué? Las manos casi te ahorcadas Rodolfo Antoniotti Rodolfo Antoniotti Tiene el mejor pollo asado del condado No, pero no me sale, hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo así como decían los Rodolfo Antoniotti Cuenta, nos cuenta Que tiene el pollo, te lo digo yo también El pollo mejor asado del condado ¿Cómo sabés de pollo? A la parrilla Riquísimo Vos también sabés Pollo a la parrilla Porque vos te mandaste unos cuantos pollitos también Ojo Pollo a la parrilla Con papas al horno Riquísimo Rodolfo Antoniotti Nos ofrece de lunes a sábado Pollo a la parrilla Con papas al horno Y o batatas Riquísimo Tenés que hacer el pedido Antes de las 19 horas Mirá este día Hoy es uno Un día ideal Ideal De lunes a sábados Entonces El teléfono de Rodolfo Es 2227-55-8151 De su parrilla primaveral A tu mesa familiar Ayer fuimos a Handicap Fuimos a elegir nuestros barbijos Te agradezco primero que haber ligado otro barbijo De la mano de la dirección de NBR La radio Le agradecemos a la chiqui que Fuimos todos Fuimos todos con Dari Con Dari Con Enzo Y entonces la chiqui dijo No, no, no Yo le llevé dos Sí, gracias Entonces Los otros dos El barbijo uno de los chicos No lo voy a escorar Así que Genial Gracias Te recomendamos ¿No? Dama, hombre, niños Engabardina Seda estampada Eco, cuero Gamusa, modal Y terciopelo Regalá y regalate algo especial Estamos en Contando 20 años 20 temporadas de Handicap Ah, mirá De atención 20 años Bueno El año que viene Va a ser el gran año de Handicap Le aviso a la chiqui Le estoy mandando un Whatsapp ahora Que terminamos el programa Me voy corriendo A que terminemos de arreglar Lo que te reservé ayer ¿Qué reservaste? No Chito Pero se lo tengo que avisar Pero contá No, no Yo escuché que te decía Llévatelo, llévatelo Ella me decía Muy amable Llévatelo Después vení Llévatelo No, pero prefiero ir ahora Me lo llevo Tarjeteo ahí ¿Qué era? Una Una pañoleta Que ahora Mirá Si me lo voy a tener Me quedaría ahora Justo con mi remera De esta De la De la Sol Ferrer Hoy es el chancho móvil Gran día No, no Nos olvidamos de comprar Ayer, sí Bueno Yo tengo varios números Le agradecemos a Chiche El lemonchelo No sé El lemonchelo Ya me lo tomé ¿Te lo tomaste? ¿En serio? El lemonchelo Estaba buenísimo ¿Pero cómo era el frasco? La botellita Sí, bueno Era para uno Ah Ya veo que era para uno Sí Estaba buenísimo ¿Te lo tomaste? Sí Me tomé Óptica anteojos De Carey Liliana De Lapitima Bien, Lili Cuenta con anteojos de sol Lentes de contacto Blandos Flexibles Cosméticos Y para bebés Multifocales Y de altos grados Óptica de anteojos De Carey De Lili de Lapitima Técnica contactóloga Queda en calle 28 Número 628 Su teléfono es el 11 2348 0443 ¿El horario? Te lo digo primero Y después me contás Decirlo bien Lo digo bien Sí, sí De lunes a viernes Ahora lo tengo bien anotadito Acá me lo puso Enzo Mirá Ah, no, esto es la fiambería Casi El horario de Lili Casi leo Porque me lo puso El horario de Lili De Optica anteojos De Carey Es de lunes A viernes De 9 a 12.30 Y de 15 a 18 Los sábados También abre A la mañana De 9 a 13 Le agradecemos El Antifoc El Antifoc Buenísimo Es un producto Es un producto Indispensable Para quienes tenemos Que usar anteojos Anteojos O ya sean De sol O de De mejoramiento De la visión Junto al barbijo A la mascarilla sanitaria Cuando tenemos que estar En público Se te empaña No ves nada Y con este producto Que es bastante sencillo Es Y un rato antes De salir a la calle Te dura 12 horas El tratamiento Sobre los cristales Y no sufrís De ese Incómodo Fenómeno físico Los amigos Que se habían anotado Para la donación De la Para la ermita Les pedimos Que se acerquen Tenemos ya 1800 pesos Y me trajeron Acá el total Necesitamos juntar 6500 Ajá Bueno Había una lista Con si Le habíamos dicho Un número En el aire Después creo que faltaría La pintura 6500 Tenemos 1800 Así que los amigos Que están Que se anotaron Para la donación Les pediremos Que se acerquen Les pedimos Por favor Que se acerquen Gracias a la señora Elisa Tumini Que hizo llegar Su aporte Le mandamos un beso Le mandamos un beso Y por favor Entonces Así vamos sumando 1800 Es lo concreto Que hay en este momento La 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 fiambrería No la fiambrería La fiambrería Ahora tiene Delivery Con la moto Delivery de Pesimotos Bueno 22 26 44 45 21 Es el teléfono De don la fiambrería Para que Para que hagas Tu reserva Tu pedido Calle 18 Esquina 119 Allí En la fiambrería Quesos Quesitos Salame Don Quico Matambre Matambrito Todo Es calidad Te digo los horarios Que los tengo bien Prorijones Que ahora si Estos son los que me escribió Ensi De lunes a viernes De 9 a 13 Y de 16 a 20 Es bastante más prolijo Que vos Sin duda Sábados De 9 a 13 Que me tiras palo Constantemente Y después cuando yo lo hago Seguido Te pones a llorar Por los rincones Sábados Sos malos Sábados De 9 Estoy con el Te quedas Así con la También Vamos de nuevo Prorijón Con el horario De la fiambrería De lunes a viernes De 9 a 13 Y de 16 a 20 Los sábados De 9.30 A 13 Y de 16 a 20 Y los domingos Atenti Que ahora también Está abierto De 10 a 13 Y de 18 A 20 La fiambrería De Don La fiambrería Te repito El teléfono Para que te Encargues Los ricores De ahí adentro 22 26 44 45 21 Fermier Es la marca De los quesos De suipacha Que tiene ahí Don La fiambrería Espectacular Si damos cuenta Que ellos pidieron Esos en la picadita Que pedimos Para la reunión De producción Que tuvimos hace poco Acá en la radio Hace poco Ya pasó Ya fue Ya pasó Pero dijimos Ya pasó Dos meses Dos meses Dijiste Granja El sol No te olvides Que el próximo viernes Será el sorteo Acá en la radio Acá en la radio Será el sorteo Así que pasá Por Granja El sol Retirá tu número Con tu número Participás del sorteo Aniversario Si lo hacemos Virtual con el bolillero Y lo vamos a transmitir En vivo Todo transparencia Virtual con el bolillero O dijimos También puede ser Por Zoom Ah no Tengo que hablar Con Karina Por él Que ella está allá Seguimos Todo Ricor ¿Dónde? Don Pancho ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde está todo el Ricor? Panadería Confitería Don Pancho Calle 19 Esquina 26 430 Si llamás O si te acercás Y reservás Le decís Anto Me guardás Este pancito Me guardás Una torta No te quedás Justamente Sin el pan Y sin la torta Y Te digo El número de teléfono Para que lo hagas Si estás un poquito Por ahí más alejado 430 014 Hace tu reserva Reserva Tu pancito El horario de atención Es de martes A domingos De 8 a 13 Y de 16 a 20 Don Pancho Panadería Todo Ricor Pesimotos La moto Deliberi Está en Pesimotos 22 27 49 93 63 Y Matías Barreira Desde el 2007 Trabaja en transporte Brindando responsabilidad Seguridad Y confianza No dudes Si tenés que llevar O traer Si tenés un emprendimiento Y compras vía Por el área de mercado libre O tenés que comprar En mercados de abasto Tipo el 11 Matías Barreira Tiene una sede Donde podés Hacer un pedido Una entrega De medio Corta Y él después Te trae todos los insumos Hacia nuestro querido Navarro Entonces Lo llamamos A Matías 22 27 45 85 30 Damos cuenta De la responsabilidad Y la amabilidad De De señor Barreira La lechuga de pueblo También hace delivery Los pedidos para la lechuga de pueblo 22 27 53 42 88 22 27 53 42 88 Cuando quieras Cuando quieras Es como por ejemplo Ahora Ahora Podés Darte el gusto Podés Darte el gusto La heladería Me gusta La heladería abre al público Únicamente En esta hermosa primavera Para que clientes Y amigos Compren Sus helados Tortas O café Al paso Estoy ensayando a mi personaje Cumple 15 años La heladería Cuando quieras Y 15 kilos de helado Para 15 personas Qué bueno Cómo hacemos el sorte Cómo hacemos para acceder El sorteo Ah Yo lo tengo acá Si me lo anotó eso 15 kilos de helado Es para Son Van a ser para 15 ganadoras Ganadores Y tenés que entrar A las redes De cuando quieras De cuando quieras Y de Tienes que entrar 15 veces Y de ahí Participas En las redes De cuando quieras Te estaba contando 25-27-30 Lo repito 22-27-55-27-30 Cuando quieras Vecino Vecina Date gusto Los nuevos gustos Los nuevos gustos Son espectaculares Tienen cuando quieras Nuevo gusto Rosas rojas No, no Frutilla la reina Durano Nutella Y lemon pie No sé Alguien Se le puede haber Cambiado Planteado Rosa la reina Y no sé Frutilla la reina Durano Nutella Y lemon pie Blum Bien Frigorífico Conca Guasado Completo 270 pesos Ojo De 320 pesos Y vacío 391 pesos Solo en Don Juan Carnes Y te digo Que Tito Dorado Le mandamos un beso Porque está un poco Accidentado Estuvo Ayer Un pequeño accidente No sé si es pequeño Por lo menos Me dijo La Mariana La señora Que es pequeño El pie arriba De la Sí Le tocó un poquito La motosierra Bueno Entonces Pero él Sabemos que Tiene toda la experiencia De mantenimiento De parque Sin limpieza Limpieza De fondos Y está A nuestro servicio Lo tenés que llamar 2227 51 50 60 Arreglas un horario Para que pase por tu casa Y te deja el pasto Y el parque Cortito Cortito Además Ahora tiene una división Flete Muy bien Muchas gracias ¿Qué más? Nada más O sí No sé ¿Tenés más yo? ¿Tengo más? Me parece Confituras minetti Te digo Me estaba escapando Con la experiencia Y la calidad Que vos conocés Don Arturo De confituras minetti En su confituras minetti Prepara tu pedido Y te avisa Para que lo pases a buscar Mami está chocha Con las mermeladas Ya me dijo Mándame dulces de leche Mándame ese dulce de leche ¿Qué hace ese señor? Yo le mando foto Porque nos sacamos ya Una familia Fletito con Don Arturo 22, 27, 48, 97, 51 Don Arturo Le decís lo que querés Y después te avisa Ya está Y lo pasas a buscar ¿No tenés nada más seguro? No es lo mismo Pero no me diga Pero hay mucha hoja acá No es lo mismo Continúa potenciando Su venta online En tres pasos En tres pasos Perdón Siempre me como esa S De los pasos En tres pasos Todo En tres pasos En tres pasos Dale en tres pasos Bueno, para La de pasos Me como En tres pasos En tres pasos Todo puede ser tuyo Descubrís el catálogo En las redes De nuevo es lo mismo Te contactás con el equipo Hacés tu pedido Y de ahí Volando a tu casa Los chicos te lo llevan Y podés pagar En efectivo O con tarjeta Porque tienen el postnet móvil En Facebook Son no es lo mismo Separado de la palabra Navarro En Instagram Son arroba No es lo mismo Navarro Y el WhatsApp Por consulta 2272403280 Te repito el WhatsApp 2272403260 No es lo mismo Continúa potenciando Su venta online Muchas gracias Claudia Olivia Adiós